María Salceda, Belén Cotine, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. ¿Qué va a pasar mañana en la biblioteca, en tu biblioteca? Hoy. Ah, hoy, perdón. Hoy, señor. Y el viernes. Hoy y el viernes. Mañana nada, que feriado. Déjennos dormir un rato la siesta. Hoy y el viernes, perdonen, ahí ya están corrigiendo. Bueno, lo primero que pasa hoy en la Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda, que es la Biblioteca del Ferro, no la mía, no, pero fue el apellido, digo. Son los 100 años de la biblioteca. Hoy mismo, 19 de junio, la biblioteca está cumpliendo 100 años y venimos ya de mucho festejo, de festejo con el club y la biblioteca. Hace un rato largo estamos muy contentas y contentos organizando actividades. Y hoy, particularmente, en el día del cumpleaños, la biblioteca, junto con un montón de otros espacios, como el Área de Medios Unicen, la Facultad de Arte, Cultura de Unicen, FATPREN, Tandil y Azul, el Instituto 10, algunos artistas como Cristian Segura, artistas de nuestra región y otros. Estamos trabajando desde hace un tiempo en un ciclo que vamos a lanzar hoy y que va a tener actividades durante todo el año, que es un ciclo que se llama Tres Chiflados, y que pone en diálogo las figuras de Witold Gombrowicz, escritor polaco, se cumple en 50 años de su fallecimiento, la figura de Osvaldo Soriano, también escritor muy vinculado con nuestra ciudad, y la de Jorge Di Paola Levín, DIPI, que está dialogando siempre con los dos y que fue parte, digamos, de las historias de ambos. Y en este ciclo Tres Chiflados, a lo largo de todo el año, todos y todas nosotras vamos a estar realizando una gran cantidad de actividades. Hoy lo que vamos a hacer en la biblioteca, en el marco de su centenario, es lanzar ese ciclo y contarles a todos y a todas quienes nos acompañen de qué se trata, qué es lo que va a suceder en el marco de ese ciclo. No solo esta presentación, porque hoy se presenta, pero también hay un espacio de diálogo donde van a estar Cristian Segura, que es artista plástico visual de nuestra ciudad. Un gran artista. Va a estar Elías Elash y va a estar Sergio El Chango Gutiérrez, tres personajes de nuestra ciudad, amigos, que han tenido relación con DIPI y han tenido relación con esos autores también. Entonces, vamos a hacer ese lanzamiento. Por supuesto, habrá brindis por nuestro cumpleaños. Vamos a mostrar un videíto también de la biblioteca y contarles un poco las actividades nuestras, además del ciclo. Pero lo fundamental es festejar este cumpleaños que nosotros al centenario lo pensamos como 100 años, puro futuro, mostrando actividades. Mostrando actividades de año, de futuro y de construcción. No solo cosas de la biblioteca, sino con un montón de otras organizaciones del barrio de la estación y de la ciudad, con quienes siempre queremos articular para seguir organizando cosas. Belén, el viernes. Bueno, el viernes, en consonancia con lo que decía María, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, en algún momento, a principios de año, pensamos cómo podía ser un lindo modo de tributar, digamos, desde nuestro oficio al club y a la biblioteca en su centenario. Y se nos ocurrió, bueno, una entrevista abierta de parte de los periodistas deportivos de la ciudad. Haciendo dialogar a esos dirigentes emblemáticos del club, que también, como decía María, no son solo del club, son del barrio. Por eso la invitación dice que Ferro es un club de barrio. O sea, tiene un origen barrial, más allá de que la proyección sea local, regional. Sí, sí, sí. Así empezó. Claro, entonces, también, en sintonía con esto de poner en diálogo a diferentes actores sociales y deportivos de la institución, se ha invitado a Choli Pedersoli, a Mengazzini, que acaba de editar un libro sobre el centenario del club, y a Pato Pisani, una gloria deportiva del club, un referente ineludible, además, a disposición de nuestros compañeros periodistas deportivos, que van a estar, bueno, haciendo eso, una entrevista abierta para que participe la comunidad, para que se entere de algunas cuestiones, anécdotas, que por ahí han quedado en el patrimonio individual de ellos, pero no todas serán conocidas por la comunidad. Así que la idea es, eso, encontrarse, teniendo como excusa el centenario de ambas instituciones, pero hablando de una entidad que le ha dado mucho a la ciudad. ¿Eso, Belén, va a ser el viernes a qué hora? El viernes a las 18, en la sede de la Biblioteca Salceda, Colón, 1479. Exactamente. Ahí, ahí, pegadito. Chicas, muchas gracias. Me imagino que no, digamos, con motivo de los 100 años de la biblioteca, felicitaciones, porque además... Muchas gracias. El abuelo de María fue un poco el impulsor de todo esto, por eso yo decía, en broma, un poco en broma, un poco en serio, su biblioteca. Pero, bueno... Bueno, la biblioteca tiene 100 años, y la verdad, fue en el 89, ahí estaban el Foco Salinas, Pato Pizán, digamos, por iniciativa de ellos, es que la Biblioteca del Ferro pasa a tener el nombre de Juan Antonio Salceda, que además de ser mi abuelo, y es un orgullo, fue presidente del Club Ferro en diferentes períodos, en total como 17 años, además de haber sido un escritor intelectual, autodidacta, tandilense, y de ferro siempre. A ultranza. María Belén, muchísimas gracias a las dos. No, gracias a ustedes. María Salceda, Belén Cotine, charlando con nosotros, bueno, de estas dos actividades que va a ocurrir hoy y el viernes en la Biblioteca Salceda. María Belén, muchísimas gracias a las dos actividades que va a ocurrir hoy y el viernes en la Biblioteca Salceda.